Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Efraín Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y Más. Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo está el acuario. El acuario va bastante bien, ya se recuperó. La verdad es que sí se recuperó. Casi todo, les decía yo, las señas fueron las que no se recuperaron. Pero, pero acuérdense que compré un calentador mal y compré un calentador de acero inoxidable para un acuario marino y eso no funciona. Entonces, lo había dejado sin calentador. Y bueno, como se ha mantenido a 23 grados, pues ya compré un calentador normal, un Sony, para poder calentar este acuario. Entonces, vamos a hacer el unboxing de este calentador. Es un Sony SGH 180 de 100 watts. Y como siempre dice aquí, todas las indicaciones de que os trae doble sellado, que no va a tener ningún problema. Y que es sumergible totalmente. Y que tiene el foquito que el otro no tenía, el de metal, ¿no? Entonces, que nos va a indicar si está prendido o no está apagado. Aquí trae cómo lo debes de poner. Debes estar sumergido totalmente. No puede estar fuera del agua porque, pues, se rompe. Ya sabemos que eso pasa. Y, pues, dice que es bastante eficiente en cuanto al gasto de energía. Eso no sabemos. Y no lo vamos a poder comprobar porque lo tengo aquí en el consultorio. Y en el consultorio, pues, no pago yo la luz. Entonces, este, no. No podremos comprobar qué tanto va a subir o no subir el gasto de energía. Aquí hay las especificaciones. Este sí viene en el voltaje correcto. Porque también me habían dicho que el otro traía un voltaje diferente. Este sí trae el voltaje correcto. Y, bueno, se ve bastante bien. Así por fuera se ve bastante bien. Ya los he usado. No es la primera vez. Pero para que lo conozcan, ese es cómo viene este calentador. Lo sacamos de su cajita. Y viene así con los chupones. Y ya adentro no hay nada. Este tiene otras instrucciones adentro. Ahí trae una indicación de que para bajar el instructivo te conectes y lo bajes por línea, ¿no? Entonces, ese no lo bajé ahorita. Para que no lo ve. Pero, bueno, ya sabemos más o menos lo que nos va a decir, ¿no? Hay que meter el calentador al agua unos 15, 20 minutos. Dejar que empareje la temperatura. Ponerle la temperatura que queremos correctamente. Aquí está el foquito que va a estar prendido. Acá arriba está cómo subir y bajar la temperatura. Aquí no trae grados, sino nada más dice más y menos. Porque los grados los trae de un lado. Ahorita vamos a ver. Entonces, aquí nada más dice más y menos. Le das vuelta a más caliente o a menos caliente. Lo dejas fijo en eso. Y esa es la temperatura que te debe mantener el calentador durante todo el tiempo que esté funcionando. Entonces, estos calentadores, como todo en el acuarismo o casi todo, deben estar prendidos todo el tiempo. Como son termostatos, digamos, cuando llegan a la temperatura se apagan. Y luego se vuelven a prender cuando baja un poquito la temperatura. Y no están prendidos tanto tiempo porque lo difícil es llegar a la temperatura primero. Pero ya mantenerla no es tan difícil. Entonces, sí ahorran energía. Se prenden y se apagan. Se prenden y se apagan. Hay unos calentadores fijos ya muy viejitos que pues esos están prendidos siempre. Aquí se pone la temperatura. Como les decía, le pones más y menos. Esos puntitos rojos nos dicen hasta dónde. Vamos a ponerlos a 25. 25 cachito. Vamos a tratar de mantenerle alrededor de 25 grados el acuario. Que ahorita con el calentador exterior está a 23. Curiosamente, lo que sí vamos a ver luego va a ser un poco diferente la evaporación. Es diferente cuando la temperatura del acuario está a 25 y la temperatura del ambiente está a 14 o 15. Ahí se pierde mucha agua. Que cuando la temperatura del ambiente está a 27 y el acuario está a 25 o 23. Ahí casi no se pierde por evaporación. Es muy chistoso porque eso lo vi en el feed room. Cuando la temperatura del cuarto está caliente, cuando caliento el cuarto se pierde mucha menos agua. Miren, aquí está el termómetro. 23.9. Así se ve manteniendo la temperatura. Vamos a subirla a 25. 24 y medio. 25. Un poquitito. Dos grados más. Pero sobre todo mantenerla. Entonces, bueno, vamos a meterlo por acá atrás. Lo vamos a dejar ahora acá atrás en la parte del sump. Pero donde está la bomba de subida casi. Entonces, miren, ya lo puse ahí. Ya la habíamos puesto a 25 grados. Hay que esperar un ratito. Una media hora yo creo para que haga el termostato y ya vea la temperatura a la que está el acuario. Y ya luego lo conectamos. Lo vamos a conectar y lo vamos a prender. Obviamente, al conectarse, pues solito va a prender el foquito. Cuando este... Para que empiece a calentar porque está a 23 grados y según lo va a subir a 25, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ya. Ahí está ya el foquito prendido. Ya vieron. Ahí se alcanza a ver. Entonces, se supone que ya va a hacer su trabajo y va a estar manteniendo este acuario alrededor de los 25 grados. Que es lo que estábamos buscando. Ya para que también vayamos metiendo equipo y un poquito. No es el mejor equipo. No es el más fino este. Pero ya está a 23.9. Así es como se había mantenido. Vamos a apagar ya el calentador ambiental. Y vamos a dejar este calentador nada más. Vamos a ver el otro día. A ver qué funciona. Miren, al otro día. 25.2. Casi exacto, ¿no? Es lo que le había puesto. 25 grados. Y el acuario ya está a 25.2. Entonces, bueno. Les digo, el acuario, yo creo que a 25 va a estar mejor que a 23. A lo mejor a 23 hay un riesgo para los peces de enfermarse. Y probablemente a 25 los corales también se abran un poquitín más. Yo creo. Se están abriendo más porque ha mejorado la calidad del agua. Obviamente ya recuperaron las bacterias que se murieron hace un mes más o menos. Que fue que estuvo sin circulación por más de 24 horas. Y se murieron muchas bacterias. Pero ya se recuperaron. Ya están todos los corales y las anemonas y todos funcionando y abriendo como deben de ser. Solamente desaparecieron las ceñas. No sé todavía si voy a volver a meter ceñas o no porque son una plaga canija. Y como tengo muchísimas en casa, pues igual que se queden en casa. Pero, pues aquí en este acuario no le vamos a meter ceñas. En fin. Si les gustó, denle clic a la campanita. Inscríbanse al canal. Y hoy está a 24.7. Es un día más. Y está a 24.7. Nos vemos en el próximo video. Bye.